En la pasada D23 Expo hubo una explosión de noticias del universo de Disney, así que prepárate porque en esta serie de 3 videos hablaremos sobre las series, las películas y todo lo nuevo que viene a los parques. En este video hablaremos sobre las películas que anunció Disney tanto para su plataforma de streaming como las que podremos ver en el cine. Yo soy José, esto es Central de Noticias Disney, así que... ¡comencemos! Recuerda suscribirte a nuestro canal y así apoyarnos a seguirte trayendo las mejores noticias. Es muy fácil, solo debes hacer clic en el botón rojo de aquí abajo y si quieres recibir notificaciones de cuando subamos un nuevo video, solo debes hacer clic en la campana. La semana pasada hablamos sobre todas las series anunciadas en la D23 Expo que saldrán en la plataforma de streaming Disney+. Si aún no has visto este video, puedes hacer clic aquí arriba para verlo y luego regresas a ver este. Para los que no saben qué es Disney+, es una plataforma de streaming al estilo Netflix que contará con todos los clásicos de Disney, además de nuevas series y nuevas películas exclusivas para esta plataforma que no te puedes perder. La primera es una película exclusiva para Disney+, y se llamará Noel, con Anna Kendrick, Bill Hader y Billy Eichner, la voz de Timón en la nueva versión del Ray León. En esta película, los tres protagonistas son hijos de Santa Claus, pero luego de su retiro, el hermano mayor deberá tomar las riendas literalmente por su padre, pero antes de Navidad desaparece y quedará de parte de sus otros dos hermanos traerlo de vuelta y salvar la Navidad. El estreno de esta película será el día del lanzamiento en Estados Unidos de Disney+, el 12 de noviembre. La segunda también será exclusiva de Disney+, y ya les habíamos contado de ella en un episodio anterior. Causó revuelo ya que nos mostraron el tráiler y nos pegó justo en la nostalgia. El remake de La Dama y el Vagabundo contará con perros reales que fueron rescatados de albergues y fueron adoptados luego de finalizar la película. Si no la has visto, esta es una historia de amor entre dos perros. La Dama, ahora interpretada por Tessa Thompson, es de una familia adinerada y culta. Y El Vagabundo, ahora interpretado por Justin Theroux... No, ese es Justin Trudeau. Ajá, ese es Justin Theroux. Y es un perro callejero. Esta película también será estrenada el 12 de noviembre solo en Disney+. También Disney habló sobre la segunda película de Maléfica. Aunque no dieron más información y solo hicieron acto de presencia, esta película contará más sobre el pasado de Maléfica, sobre la boda de Aurora y el príncipe Philip, y el encuentro entre los suegros. El estreno será en Estados Unidos este 18 de octubre. Luego sigue Star Wars, con episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Y nos mostraron un tráiler donde podemos ver una recopilación de todas las películas anteriores, y lo que más sorprendió fue ver a Rey con un atuendo y un sable de luz color rojo al muy estilo Sith, que hizo a muchos dudar sobre el destino de Rey. Hubo una publicación oficial online de Lucasfilm donde se menciona que es una visión que tiene Rey, como la que tuvo Luke en El Regreso del Jedi. Luego, este texto fue cambiado rápidamente para eliminar este detalle. También revelaron este póster donde podemos ver al emperador Darth Sidious como el villano en esta que será la última de la gran saga de los 9 episodios. Ahora vamos con la próxima película de Marvel, que será Black Widow o La Viuda Negra. Aunque no hubo mucha información, más que tendrá lugar entre Capitán América Civil War y Avengers Infinity War, algunas imágenes nuevas como este póster y posiblemente establecerán a la nueva Black Widow para futuras películas de Marvel. Si quieres saber más sobre esta película, puedes ver este video. El estreno en Estados Unidos será el 1 de mayo de 2020. Continuando con Marvel, el director de Pantera Negra reveló que la fecha de estreno de Pantera Negra 2 será el 6 de mayo de 2022. Además, Kevin Feige nos presentó al cast de Los Eternos, Angelina Jolie, Barry Keegan, Richard Madsen, Kumal Nanjiani, Don Sigma, Lauren Ridlow, Brian Terry Henry y Salma Hayek como la líder de Los Eternos. Además, nos informaron que Keith Harrington, de Juego de Tronos, estará en esta película, pero no como uno de Los Eternos, sino como un personaje llamado El Caballero Negro. Esta película la veremos el 6 de noviembre de 2020. Volviendo a las películas de Disney, hubo una presentación muy especial sobre la película de The Jungle Cruise, la clásica atracción de Disney que resulta totalmente aburrida para quienes no hablan inglés y quienes lo hablan tienen opiniones diversas. Pero esta película cuenta con nada más y nada menos que con Dwayne Johnson, la roca, quien hizo su entrada a la D23 en un bote parecido a los de la atracción y Emily Blunt, a quienes vimos como Mary Poppins en la secuela El Regreso de Mary Poppins, entrar en un auto antiguo y revelaron que esta será una película de comedia de acción inspirada en Indiana Jones. Y el estreno será este 11 de octubre. Sobre Mulan no dieron mucha información tampoco, solo comentaron que esta versión tendrá un enfoque más respetuoso de la balada de Mulan, el poema original y con la cultura china, alejándose de la versión animada. Hay que tomar en cuenta que el mercado chino es muy grande y no aprovechar esta oportunidad para hacer una película más cultural que pueda ser un homenaje, puede resultar en una excelente película. El estreno será el 25 de marzo de 2020. También hubo sorpresas como Raya y el último dragón, una película animada por computadora inspirada en la cultura del sureste de Asia, pero en un mundo fantástico, al estilo Avatar la leyenda de Anne. Esta historia contará como en la tierra de Lumandra, una guerrera llamada Raya buscará a el último dragón. La actriz Cassie Steele hará la voz de Raya y Aquafina hará la voz del dragón Sisu. El estreno de esta película será el 25 de noviembre de 2020. Otra sorpresa fue el anuncio de la película sobre Cruella de Bill, la villana de 101 dálmatas, y al parecer tratará sobre su juventud. Y esa que ven en la foto es nada más y nada menos que Emma Stone, quien estará encargada de darle vida a esta villana clásica de Disney. Su fecha de estreno es el 28 de mayo de 2021. Recordemos que este 21 de noviembre llega a Frozen 2 con muy altas expectativas, y Disney nos reveló este póster nuevo. Los creadores de esta película abordarán temas como el pasado de los padres de Anna y Elsa, a dónde iban cuando se hundió su barco, de dónde vienen los poderes de Elsa, además indicaron que en esta película Elsa no tendrá ninguna relación amorosa, ya falta muy poco para su estreno. Pixar no se quedó atrás y el próximo año tendrá dos películas que no serán secuelas. La primera es Onward, que en español se llamará Unidos. Se desarrolla en un mundo de fantasía con dragones, unicornios, etc., pero en la modernidad de los suburbios de Estados Unidos, y sobre cómo dos hermanos intentan reunirse con su padre ya fallecido, recuperando la magia que está perdida en este mundo. Los protagonistas serán Chris Pratt y Tom Holland junto a Julia Louis-Dreyfus. La siguiente se llamará Soul, que traducido en español sería Alma, que tocará temas más espirituales y musicales, además de contar con Jamie Foxx como protagonista junto a Tina Fey, y música de Trent Reznor de Nine Inch Nails y Arikus Ross. Habrá que esperar un poco más para saber más detalles sobre esta película. La próxima semana será el último video de la D23 donde hablaremos sobre las nuevas atracciones y la remodelación total de Epcot. También contaremos con un invitado muy especial que nos mostrará un poco sobre el ambiente de la D23 Expo. Así que suscríbete y dale click a la campana para que no te pierdas este video. Y esto fue todo por esta semana. Si quieres ver el video anterior sobre las series, dale click aquí arriba. También te recomiendo este otro video. Nos vemos muy pronto, yo soy Josep y que la magia te acompañe siempre.